Es importante recordarles que en este proceso deben de registrarse en el sitio www.mivacuna.salud.gov.mx para que les sea asignada la fecha y el lugar para recibir la vacuna. También recordarles que es importante que lleven su pasaporte, deberán acudir con una o una identificación oficial y pedirles también que sean de preferencia acompañados únicamente por un adulto.